Acá estamos, aquí estamos con las berenjenas al escabeche, ya están listas, vamos a ir rellenando. ¿Cómo es el proceso para que las berenjenas queden así? Y las tenés que cortar, las tenés que dejar en sal toda una noche, con algo bien apretado. Con presión, algo que haga peso. Con algo que haga peso para que saque todo el jugo amargo que tiene, ¿no? Eso tóxico. Una vez escuché, no recuerdo a quién le había sido que escuché, me decía que se iba a comer unas berenjenas crudas. Eso es imposible. No sé. Tenés que tener, no sé, una lengua especial, no sé, porque es muy tóxico a la piel de la berenjena. ¿Y después qué haces cuando la dejas en presión? Cuando, sí, una vez que pasa un día, agarrás, las enjuagás de vuelta en el grifo, dispones de una placa, las pones todas en la placa y las dejas secando al sol. Ajá. Al sol. Si hay sol. Claro, si hay mucho sol. Si no hay sol, yo recurro a lo que es el... Vamos a llenar un poco más, el otro para... Recurro a lo que es el horno, ¿no? Ajá. Y una vez que ya están sequitas o en el horno, le voy a poner un poquito, esto es algo propio, eh, algo mío, porque quedó como muy cachito más le voy a poner. Yo siempre le pongo una gotita igual, de vinagre. ¿Por dónde iba yo? Usted háganme a recordar, porque... Cuando después de la noche, de que la dejas al sol, ¿qué haces? Después de que la dejo al sol, las hiervo con dos tazas de vinagre y... Dos tazas de agua. Dos tazas de vinagre y dos tazas... En realidad es una taza de vinagre, perdón, por dos tazas de agua. Ah, porque algunos dicen que es dos de vinagre y dos de agua, pero para mí es muy fuerte. Sí, no, no, no. Bueno, ¿por qué lo llenamos bien hasta arriba? Ahora van a ver por qué. Va absorbiendo, ¿no? Sí. Ahora van a ver por qué va hasta arriba. Ajá. ¿Por qué? Vamos a poner uno, un ajito, otro ajito y otro ajito. Y vamos a ir poniendo un poquito de... De pimienta negra. Como no tengo la pimienta en... En grano. En grano, porque queda lindísima, pero bueno. Ya sé con lo que... Hay una que es tricolor. Muy tricolor. Vamos a poner un poquito de orégano. Orégano. Ajá. ¿Qué rico es el olor que tiene su orégano? Sí. En realidad tendría que estar más seca la hoja de laurel, pero ya está bastante... En igual las ventajas de tener una planta de laurel al lado. Claro, ¿viste? Ajá. Un poquito de ají molido. Adentro... Bastante. Porque le da un re gusto rico. Y acá John me pidió, él, en especial, que le ponga un poco de pimentón. Pimentón ahumado. Ahumado. Me gusta ahumado a mí. Le da un gusto muy rico el ahumado. Entonces, ahora lo que tenemos que ver es... ¿Dónde está la tapita de esto? Ajá. La gran pregunta. Creo que está por acá. Esperen, ¿eh? Sí, acá está. ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a limpiar con alcohol. Para que no entren bacterias. Igual el frasco también. Esto es alcohol al 70%. O sea, 70% de alcohol. O sea, 70-30% es la medida de... Pero bueno, también sirve limpiarlo con un chorrito de alcohol. Le limpiamos acá. También se pueden pasteurizar los frascos. Como hemos hecho nosotros en agua caliente. Herbirlos con un paño en el fondo. Lo cerramos. También se pueden pasteurizar los frascos. Y ahora... Hacemos esto. Vamos moviendo. Para que se mezcle. Claro. Así es. Los frascos grandes esos que encontramos a veces son buenísimos. Nosotros no sacamos la etiqueta porque somos medio vagos. Primero lo movemos así. ¿Y cuánto tiempo lo recomendás que lo dejemos? Uy, esto lo podés dejar. ¿Se pueden comer ahora ni bien las hacés? Si vos las querés ya comer, están listas. Sí, se pueden comer. Pero... Igual media hora comí. Uy, se me escató una. Así que... ¡Mmm! ¡Está muy brutal! ¡Está buenísima! La verdad. Pero la podés dejar meses. Y cada vez que pasa el tiempo... Quedan mejor. Quedan cada vez más ricas. Bueno, pero para que queden meses es bueno pasteurizar. El proceso pasteurizado es... Cerramos ya todo higienizado. En una cacerola con un paño de fondo. Poner los frascos, cubrirlos de agua y hervirlos. Con los frascos dentro. Se va a hacer como una suerte de vacío. Van a matar las bacterias. Vamos a morir las bacterias que están en alta temperatura. Y después en la heladera con la baja temperatura. Matamos las dos bacterias. Las que resisten altas temperaturas y las que resisten bajas temperaturas. Yo conozco una persona rara... Que lo salga. Le pone sal. Pues ya tiene sal igual. En realidad no va a sal. Pero a él le gusta que le pongo un poco de sal. No, no, igual le pongo cuando las como. No, 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 igual le pongo un poco de sal. Y no, igual le pongo un poco de sal.